El mundo rural se ha convertido en el lugar perfecto para Roberto Morote. Este joven aragonés actualmente se encuentra realizando la novela gráfica de la obra Camí de Sirga de Jesús Moncada. Yo he estado tres años trabajando y estudiando en Barcelona, que es donde comencé la formación del cómic. Ha sido recientemente. Y al final estás en la ciudad y cuesta mucho desconectar del día a día. Y aquí en el pueblo, pues enseguida te levantas y puedes dar un paseo antes de ponerte a trabajar. Y la conexión que tienes ya con el medio natural, la tranquilidad, la relación con la gente más cercana y próxima, pues la verdad que a mí me satisface y estoy muy a gusto. Un proceso apasionante y minucioso que comenzaba en 2018 con el reto de contar la historia de Mequinenza. El cómic es una novela de Jesús Moncada, cuyo título original es Camí de Sirga. En castellano es Camino de Sirga. Y narra un poco todas las vivencias del siglo XX de esta villa. La villa tenía la particularidad que era una de las cuencas mineras más potentes de España. Y todo el transporte de carbón se realizaba a través de los yaguts. Entonces, a través de puntos de vista de diferentes trabajadores, de diferentes clases sociales, pues se cuenta toda la historia de la villa. La primera guerra mundial, la segunda, la guerra civil española, y hasta que al final, pues es la construcción del pantano, los años 70, termina por destruir el pobre bale, que llaman allí en Mequinenza la villa antigua. Primero toca leer la novela, interiorizarla, conocer a los personajes y darles rasgos. Empecé buscando, o sea, la primera labor de investigación comenzó en la propia villa de Mequinenza. Entonces, a base de libros, porque afortunadamente hay muchos libros con fotografías de la época, se ha ido recopilando, hay un centro de estudios que hay en el pueblo que se dedican también a recopilar cosas. La obra será publicada en castellano y también traducida al aragonés y catalán. El resultado se imprimirá y entintará a mano. 160 páginas que pronto podremos disfrutar.